Python para la API de Revit. ¿Y eso qué es? ¿Una serpiente, Pitón? Es la cobra, taca, taca. Una cobra, asesina. No, Python es el lenguaje de programación más usado en el mundo. Python es una lenguaje de programación más usado en el mundo. Anda, cállate. Y dime para qué sirves siendo arquitecto o ingeniero. Tres de la mañana, operación entrega. El proyecto. Venga, ¿me terminas? Tus párpados. No podemos más. El café que te hiciste hace dos horas se ha quedado ya más frío que Olafel de Frozen. Te juras a ti mismo que esta será la última vez que te la lían con cambios en el proyecto a última hora. Mientras te pones máxima FM para mantenerte en pie. Al día siguiente lo tienes decidido. Vas a aprender a automatizar en Revit y ni siquiera el libro gordo de programación del que solo has leído 5 páginas te convencerá de lo contrario. Al lío. ¿Por qué aprender Python y la API de Revit? Pues en realidad para ir más deprisa que Flash. Pero en el fondo de nuestro ser sabemos que es por algo más. Porque queremos tener tiempo para un café que no esté gélido a las 2 a.m. Sí. Pero también porque queremos hacer más proyectos, más bonitos, más baratos y más rápido que nuestra competencia. Y ser más guapos. Pero eso no lo hace Python. La API de Revit se utiliza con Python por uno de estos motivos. Coge el boli, Paki, que aquí es donde está la amiga por la que has entrado al vídeo. Porque ningún otro humano en Google ha hecho la app que nosotros buscamos. Porque tampoco hay un Dynamo que lo resuelva. Porque los nodos de Dynamo no hacen lo que necesitamos. Porque la API sí tiene el método, constructor o atributo que andamos buscando. Aunque lo hayamos encontrado en un vídeo de YouTube chino de origen dudoso. O bien porque Dynamo explotó al manejar más de 30.000 elementos. Y Python es más eficaz, hablando directamente con Revit sin usar un interpretador intermedio como es Dynamo. Porque si usas Dynamo, esta opción viene ya directamente con el nodo de Python incorporado. Porque es genial hacer los botones de Revit de tu empresa sin emplear las 8.000 horas que gastaríamos si los hacemos con C Sharp. Porque si lo estudias en la especialización Dynamo Python Online de especiales a 3D, además tienes ya más de 200 ejemplos de cómo usarlo. Link arriba, link en la descripción, link abajo. Usa tu dedo índice derecho y entra en nuestra web. Porque cuando por fin automatizas ese proceso que te lleva más de 20 horas por proyecto, cuenta la leyenda que la sensación en el cerebro es parecida a esto. Por todo esto, mola usar Python con la API de Revit. Luisa, que boomer eres, ya nadie dice mola. Perdón, para que los de la generación Z me entendáis, traduzco. Python con la API de Revit es Pec, amigos. Pec. Dale like a este vídeo si has tenido que buscar Pec en Google. Tú tranquilo. Yo también lo hice.